Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Llamad y se os abrirá. Por último, quiero añadir que el corazón humilde mueve a Dios. Leamos en Salmos 51, 17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Acercarse a Dios y tocar su corazón no es difícil. Solo hágalo con sinceridad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.